Bueno, pues ya que estamos hablando de Sony y hablamos del nuevo God of War… ¡Ojo! El nuevo God of War. Vale, venga. Belfiño, que tú tenías ganas de comentar esto. Es el que lo ha propuesto. Sí, el tema lo que más ganas le tiene, creo. Solamente el God of War está por salir. Creo que sale el día 9 o por ahí, que… Lamentablemente veo complicado que lo juegue cuando salga, porque el 9 estaré llegando a España, entonces… No sé, y el 11 es mi cumpleaños, entonces fecha horrorosa, que puto asco, pero se jugará. El caso es que está por salir y me gustaría saber… Porque yo no sé si sois muy fans, no lo sé. Me gustaría saber qué pensáis, qué puede pasar con el juego, qué esperáis de él, básicamente. ¿Queréis que veamos el tráiler? No, lo han visto todos. Mira, yo, por desgracia, no me he jugado todos los juegos, solo jugué en su momento el 1 y el 2. Y a mí me pareció una saga de la polla. De hecho, justo el otro día que me estaba descargando Metal Gear, los vi ahí y dije… Y si les pego un replay a toda la saga, me juego el 3 y juego también al anterior, al que va a salir ahora… Desinstalas Metal Gear, ponte película completa en YouTube, no juegues esa puta mierda y instalarte un juego de verdad… ¿Qué dices? ¿Qué dices? Instálate una franquicia de videojuegos. Primero, pásate la mejor trilogía, pásate Metal Gear Solid y luego ya juegas God of War cuando ya te haya petado la cabeza y necesites algo que puedan entender bueno los niños. Pero sí, pero… ¡No! Darkrai ya le gustaría a Metal Gear ser Kratos de nórdico, pero bueno, ya le gustaría… ¿Cuál ser más de dos personajes buenos? Ya le gustaría. ¿Qué tiene Metal Gear de bueno? Tiene… Pegasipo, Solid Snake, Revolver Ocelot… ¡Oh! El clon del clon del clon del clon del clon de mi puta madre. Ah, toquete la polla, toquete la polla, toquete la polla. Eh, no está pa' tanto, solamente hay cosas buenas como por ejemplo el plot twist. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está bueno el plot twist, el plot twist y el plot twist! Porque sí, me ha tocado un líder. Tú, eh… Nada, me pongo otra vez en cola pa' el Overwatch, me he picao. Me he picao. Yo sabía que estaba jugando al Overwatch, joder mío. Es que le he visto las luces en la caja, que lo sabía, que hijo de puta. No, 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 tiene explicación, tiene explicación. Os explico, tiene explicación. Yo soy una persona con déficit de atención no diagnosticado. Entonces, se me ha dicho que hablo demasiado, que pego speech muy largo, lo cual es cierto, lo cual es cierto. Entonces, lo que hago para dividir un poco mi atención es que juego a la vez y así como que… No… Como tengo que estar atento a otra cosa, pues no soy tan pesado. Nighty, disculpa, yo estoy farmeando en el Fade Grand Order. Por eso, por eso, no. Que no es porque no me lo tome en serio, que es aposta pa' no ser pesado. Es aposta pa' no ser pesado. O sea, a veces pienso que soy la única persona que estoy realmente atento al podcast desde hace ya un año. Pero no, luego me dices que arranca y no me callo ni quien te entienda, abuelo. Pero gestiona, gestiona por ti mismo, toma tus decisiones. Tráiganle, cintrón, al puto abuelo, por favor. Tráiganle algo al puto abuelo que está muy nervioso. ¡No, nervioso! Está todo muy nervioso, que está muy nervioso. Qué bueno el abuelito votando, el abuelito. A ver, coño, es simplemente dosificar y ya está. Dosificar, va a ser el relevo. Pero si literalmente lo estoy haciendo a Pyro, me gustaría estar más atento. Estoy atento, pero me gustaría hablar más, intento participar menos por eso. Coño. Pero no hace falta que estés jugando el Overwatch. No me apreciáis, me pongo en cola. No me apreciáis. Vale, venga, decíte. God of War, Cristo. God of War. Escúchame, Darkrai, vamos a… Tú pondrías pastado, hay quien se lleva el goti. Hacemos una porra. No, no, no hacemos porras. ¡Ay, no te estás seguro de tú! ¡Es de Henry! ¡Porque mi madre me dijo que me es de Henry! ¡Ay! ¡Ay! Estábamos hablando de unos premios que le dieron la victoria a Overwatch, pero en quien es Dark Souls 3. Eso es truco. Y el goti del año pasado fue… Mira, mira, me creo que le den el goti en vez de al Elden Ring. Al Strike. Sí, 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 sí. Con dos cojones, eh. Cuidado, 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 cuidado. Pero ¿valoran en el mismo rango de premios a juegos multijugador que un jugador? Sí. Pero me parece ilógico. Pero luego está la categoría de juego del año y ahí entra todo. Claro, claro, claro. Me parece un poco ilógico, tío. ¿Ah? No, yo que Elden Ring no… Como hagan goti al Straight, tío, me pego un tiro en la puerta. ¡Al Straight! ¡De verdad! Pero tampoco es para tanto, tío. Pero no es un goti. Mira, nada más que Sony, por la cantidad de maletines y dinero que le da la prensa, va a ganar el God of War. El puto de las cofas dos ganando también. Va a ganar God of War, nada más que porque Sony le va a tirar billetes a los de los goti. No me extrañaría que ganase. Que sí, que sí. Pero no creo que gane porque no creo que dé tanto tiempo como para profundizar en el… Porque ¿cuántas horas de juego van a ser? Ya fue medio raro que God of War, el anterior, le ganara al Red Dead Redemption 2. Ya fue medio raro. Nope. ¿Cómo nope? A ver, a ver, están a la par en Power Level, pero Sony mete dinero. Fue medio raro, en plan, incluso se lo dije a Blasco que estaba diciendo No, porque God of War, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, a ti te pasó justo que le ganase el Red Dead Redemption 2. Y se quedó destruido. Dijo, mmm, sí. No, a ver, yo, es una realidad que Sony hace algo con los goti porque no es normal. Sí, no con todo, con todo. Sony compra la prensa. ¿Por qué? Porque Sony funciona, porque la prensa de los videojuegos funciona como la prensa normal. Si Sony, si tú haces una crítica a Sony, Sony te quita la publicidad. Y Sony invierte en publicidad, buff lo que invierte en publicidad, Sony. No le sabéis, el nuevo goti va a ser el Mario Kart versión 233. Sí, pero si se ha quedado en el 8, hijos de puta. Si Nintendo no ganó un goti con el Super Smash Bros. Ultimate que tenía ahí, que es como el mayor homenaje a la historia de los videojuegos, porque está ahí todo Dios y tal. Y no ganó el goti con eso. Nintendo no te lo gana con nada menos esa que él. Bueno, con el Zelda a lo mejor el año que viene. Nintendo no paga prensa y no se come… Que a mí no me gusta Nintendo, me da asco, pero que Nintendo no paga prensa… Robándole automata. Nintendo no compra prensa. A ver, pero lo del Breath of the Wild, dentro de lo que cabe lo puedo entender, porque hay muchos imbéciles que son fans de Zelda. Pero… ¿Cómo? Yo entre ellos. Yo creo que Belcen no es que sea fan de Xbox, es que es literalmente… Es hater de todo. Es distinto. Es completamente distinto. Yo es que soy de PC, lo siento, amigos. En el suceso Breath of the Wild, mejor no hablar que yo me enfado. Yo también, yo también, yo también. Pero… A ver, hablando del God of War nuevo, yo le tengo ganas. De hecho, probablemente lo compré de salida y lo streamé. Y a mí me gustó mucho el nórdico. Yo del Kratos antiguo, pues vi a mi padre jugar y se autoinsertaba en Kratos, tío, raro. Yo le tengo recuerdos al 1 y al 2, pero disfruté mucho el que viene a ser el God of War 4. Y fue un auténtico juegazo, con el plot twist ahí del Arteus, y quedé picado. Lo que pasa es que yo ahora estoy un poco resentido, ¿no? Porque ver a tanta gente como sobrevalorando tanto el God of War nuevo, antes de que haya salido, diciendo ya que va a ser el Goti y que va a ser… Tío, tío, no se dejen de divertirse, tío, que solo tenemos hype y ya está, y confiamos, porque Santa Mónica no nos ha dado motivos para desconfiar, confiamos en que va a ser el pepino, tío. Déjalo divertirnos. Déjalo, mira, si luego es mediocre, si luego es mediocre, nos enfadaremos todos y tú te rirás y dirás, ¡Ja, ja, ja! Siempre tuve razón, guau, guau, guau. Y se das el puto. ¡Guau, guau, guau! Pero déjanos tener ilusión. Yo no quiero que sea mediocre, ojalá sea un juegazo, ojalá el combate contra Thor sea el mejor combate de la historia de los videojuegos, ojalá le metan Quick Time Level. Lo va a ser, porque para que este God of War… Es que nos tenemos que basar en los registros, para que este God of War fuera malo, siendo que tiene que ser el más tocho por cojones a nivel de todo, si este God of War no fuera el mejor, el mejor Darkrai, el mejor con diferencia, sería un problema, entonces confiamos en ello. Entonces ahí está la confianza que tenemos en Santa Mónica. Exacto. Eso, que me da rabia que se esté generando tanto, 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 sin que aún esté el juego ahí. Cuando esté ahí, pues ya decir, obra maestra… Hombre, tú piensa… Tú imagínate que… Me ubicas, Metal Gear, Ground Heroes y Phantom Pain. Ground Heroes, vale. Me ubicas. Pues Ground Heroes sería el God of War nórdico, y entonces ya Phantom Pain sería el que viene. Eso en la teoría. Entonces, imagínate que no estemos flipando. Si el 1, si el God of War nórdico 1 fue increíble, nos pegamos contra Valdur, que es el drogadicto de la esquina, tú imagínate cuando nos peguemos contra los que tocan ahora. Me hace mucha gracia que sacas precisamente ese ejemplo, porque con Phantom Pain pasó algo así. No había salido todo el mundo. El Metal Gear definitivo, la obra maestra temporal de todos los tiempos, que a mí me encanta, es mi Metal Gear favorito. Y petó, y fue un juego con muchos problemas, y tú le dividió a la comunidad 50-50. Hay mucha gente que lo odia, el Metal Gear Solid V. Y no fue el God of War el que se esperaba. Lo odian Usups, que cuando lo juegan les gusta. ¡Usups! ¡Ya está! ¡Ya está! Y estoy mintiendo. No, no. El Usup, el Usup. No, esto es malo. Lo juega. Sí, Darkrai, pasará. En plan, es que ¿qué quieres que te diga? Nada. Este juego del año, ¿ya está? Vale, vale. Pregunta rápida, pregunta rápida. ¿Puedo jugar al God of War 4 sin haberme pasado el 3? No, 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 no. No, 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 no. Que pierde totalmente el impacto de... Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Tienes que jugarte la trilogía y hacer posible que te juegue el Corsus de Esparta, Chains of the Olympus y Ascension también. Me lo imaginaba. Yo lo jugué sin el 3, se veía un poco el contexto y el momento que tú dices... Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Por eso no te rompió por dentro. Ahí lo tienes, pues ya está. Ahí lo tienes. Evidentemente. Te he pillado con el carrito de los helados, ya está. Ya está. Me parece de los mejores momentos de la pasada generación de videojuegos. Si hubiera jugado a los juegos en la infancia y al madurar, al ser un adulto, jugar así, eso... Bueno, la nostalgia y la esencia de PadreGol. La nostalgia y la esencia de PadreGol no es que... Está abriendo el cajón de la mierda. Cuando algo no te gusta, no carburas. Es una metáfora. Cuando tú juegas... Me encanta loco. Cuando tú juegas God of War de niño, es la locura, es el así, el Kratos vengativo, qué puto amo. Cuando creces, cuando maduras, cuando progresas en la vida y juegas el God of War nuevo con el Kratos tan maduro, eso es también un poco lo que ha pasado contigo. Es como si ahora jugaras Pokémon y los nuevos juegos de Pokémon fueran turbomaduros. Habría esa conexión, persona-historia. Habría esa conexión. Pero cállate ya, cabrón. Me están dando ganas de jugarlo, tío. Yo vi a mi padre jugar God of War de pequeño. Yo recuerdo ver a mi padre pillando un soldado ahí random y tirándolo contra un mecanismo para que el mecanismo matara al soldado y así Kratos pudiera pasar. Y yo... Así salió Darkrai. Y yo con seis años diciendo... Pero, pero, wow, pero esto no es demasiado. Es muy loco. Y me tocó bastante el momento ese del God of War nuevo. No te creas que lo vi y me quede de piedra. No es lo mismo Darkrai. Lo siento mucho. Bueno, no estaba llorando como el de Get Out ahí en plan cine absoluto, pero dije, joder, qué buen momento. No, no es lo mismo de... O sea, no es por ser mamón, pero es que es verdad, es que no es lo mismo, lo siento, pero bueno, no pasa nada. Vale. Pero esa es la realidad. Pero yo ese año apoyaba que fuera el God y God of War. No sabía nada de Red Dead Redemption y yo estaba God of War, God of War. Y me alegré cuando ganó. No entendiste la obra. ¿Qué ha sonado a eso, tío? Pero bueno, es sincero, es como si te pones a ver... Te ves un poquito de Z, luego te ves GT y el final... Sí, el final estuvo bien, fue nostálgico, o sea, estuvo bonito y tal, pero tampoco para tanto, no nos pasemos. Pues hombre, se ha tibido Z en total, no sé qué. Es eso, o sea... El God y el... No es para tanto. A ver, me imagino que también depende mucho cómo le pegue a cada uno, cómo le... Qué tanto cariño le pueda tener a la historia. Si yo no he dicho nada malo sobre esa escena. Darkrai, de verdad, tío, es un hater de todo. No he dicho nada malo del God of War 4. Darkrai, disfruta de la vida ya de una vez, por favor. No, no, no. No, no.